Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa, caballo le da en tabana, porque es muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa, amor le comprenda, amor en el pasado. Ven, 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 ven Tú eres mi vida, la fortuna del destino El destino te empieza a parar Lo mismo ya callar, lo mismo soy yo No te encuentro alabando Eres posible, no te encuentro de verdad Por eso un día no encuentro así de nada Lo mismo ya callar, lo pienso en ti Bamboleira, bamboleira Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleira, bamboleira Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleira, bamboleira Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleira, bamboleira Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleira, bamboleira Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleira, bamboleira Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleira, bamboleira Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleira, bamboleira